El próximo 8 de junio el Foro Internacional de la Acción Católica os quiere invitar a su iniciativa Un Minuto por la Paz. Desde el año 2014 y en recuerdo de la reunión que el Papa Francisco tuvo con el Presidente de Israel, el Presidente de la Autoridad Palestina y el Patriarca de Constantinopla, proponemos este Minuto por la Paz el día 8 de junio. Somos conscientes de que en nuestro mundo hay muchísimos conflictos, también a nuestro alrededor e incluso en nuestro corazón. Pues por eso os invitamos a que el 8 de junio, a la 1 de la tarde, en el sitio en el que te encuentres, haciendo lo que estés haciendo, que te pares y que reces Un Minuto por la Paz. Que le pidamos al Espíritu Santo que los ilumine, que renueve nuestro corazón y que nos ayude a seguir siendo constructores de la paz. Que renovemos nuestro compromiso para ser artífices de paz. Pues también os animamos a que entréis en nuestras redes sociales, en la página web y que descubráis otras propuestas que os ponemos en torno a este día, como la oración que tendrá lugar el 10 de junio a través de la plataforma Zoom. Sigamos trazando juntos senderos de paz.